¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo tengo listo para contestar todos los mensajes o las publicaciones que a mí me vayan llegando y lo suelo contestar al momento. O sea, que ahí pueden acudir conmigo que yo ahí contestaré y estaré pendiente de cualquier pregunta que quieran hacer. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por estar disponible. A ti. Si te parece bien, pasamos con tu maravilloso artículo. Para hacerlo fácil, ¿podrías resumir el escrito para que lo puedan entender un poco nuestros oyentes? ¿Entiendes? Claro, pues mira, a ver, todo esto tiene su inicio en el año 2013, en el cual un barco que se llama el Rosus, que es un barco que compra Igor Gretschuskin, que es el propietario. Bueno, pues este barco se compra para llevar una mercancía que es una mercancía de 2.750 toneladas de nitrato de amonio a Mozambique. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que este barco no puede salir del puerto de Beirut porque no ha pagado las tasas portuarias. Y entonces, lo que sucede con este barco, que por cierto es de vapor, cuando se queda parado durante mucho tiempo sin mantenimiento, el barco sufre una avería y este barco se va quedando durante un año parado en el puerto de Beirut. Después de ese año, lo que hacen es que cogen esa mercancía del barco y la trasladan a los almacenes que allí en el puerto de Beirut tienen. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en estos siete años que transcurren desde el 2017 hasta este año, distintas instituciones del gobierno de Beirut empiezan a redactar una serie de informes para retirar el nitrato de amonio porque la consideran lo que realmente es una mercancía altamente peligrosa. Empezando por el director de la aduana, cuyo nombre es Badri Vidajer, que envió hasta seis informes para retirar la mercancía. No solamente él, en segundo lugar, pues también hay jueces, inspectores, que informaron del peligro de retener la mercancía con el fin de ser retirada del puerto. Además, se suman también la agencia Reuters, que informa de este mismo peligro. Y, por última instancia, dos semanas antes de la explosión, el presidente Michael Aung es informado, mediante el informe de seguridad del Estado, de que la carga es altamente peligrosa y, entonces, este lo que hace es que reenvía, o sea, envía un informe al Consejo Supremo de Defensa para retirar la mercancía y este Consejo Supremo de Defensa lo que hace es que lo remite al departamento competente. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque todos estos informes que salen de la agencia Reuters, que salen de los jueces, de los inspectores, de todo lo que hemos mencionado anteriormente, recaen finalmente en este departamento competente, del que, por cierto, no hay, o yo no he encontrado ningún tipo de información, no se sabe qué departamento es ni los miembros que los componen. Solo sabemos que es un departamento que es lo suficientemente poderoso para decidir ignorar las decisiones gubernamentales que se toman y que, bueno, que al parecer a ellos no les parecía tan peligroso o tan alarmante y nada, pues simplemente se dedicaron a ignorarlo con el fin último de retener la mercancía en ese almacén hasta que finalmente sucedió la gran catástrofe que, además, fue provocada porque justamente esto es ya la repera, ¿no? Porque, además, esta mercancía lo que hace es que se almacena al lado de toneladas de petardos. Claro, dices, a ver, ¿qué clase de inconcluencia es esta? ¿No? Sí, incompetencia mayúscula. Claro, es que realmente, realmente, J, ¿esto es incompetencia o es orquestar un accidente? Porque tú, no sé, o sea, a nadie se le ocurre poner una mercancía que es altamente explosiva al lado de toneladas de petardos. Es que son cosas que si tienes cinco años, pues, oye, pues te puede pasar, ¿no? Pero, claro, cuando eres toda una institución, esa carga lleva ahí más de siete años, te están enviando informes, todas las instituciones para retirar la mercancía y no la mueves de ahí, pues, claro, al final, en siete años te puede pasar una desgracia, una desgracia que, por cierto, pues ha pasado. Pues sí, y no tienes cosa de ser. No, claro, y al final, pues bueno, ¿qué pasa? Que esto explota, acaba con la vida de más de doscientas personas, miles de heridos, todas las protestas. Si ya el país estaba en crisis económica encima con el bicho, ahora tenemos, pues, una crisis económica mucho más abultada, ¿entiendes? Porque ahora lo que este país va a necesitar es alguien que le haga una inyección de dinero y pues sabemos que eso no es gratis. Se le llama rescate, hombre. Claro. No utilices el neolenguaje, que queda muy mal. Tenían que hacer humor, disculpa. Pues sí, pues ese rescate, entre comillas, que a ellos les gusta mucho llamarlo así, los rescates de ahora ya no solamente se pagan pagando ese rescate y los intereses. Ahora también se pagan a través de tus políticas y de tu soberanía nacional, que es de lo que vamos a comentar ahora, más adelante. Claro. Pues mira, si te parece bien, pasamos a la segunda pregunta. Me comentaste de que este asunto podría guardar relación con otros casos como el 11S y el 11M. ¿Por qué? Pues para mí guardan una relación bastante estrecha. Vamos a empezar, pues, mira, por el supuesto ataque del 11S. Este ataque dio paso a una guerra que le ha permitido a Estados Unidos no solamente tomar medidas de seguridad y control sobre su propia población, sino que además fue bastante útil para dar rienda suelta al negocio de las armas por medio de una guerra como la tuvo con Afganistán, ¿verdad? Sabemos que estas guerras es uno de los grifos económicos que más dinero genera a este país americano. Además de la extracción de, bueno, de reservas naturales que, pues, eso que se llevó a cabo con el petróleo y con el litio, que bueno, que ya sabemos que el litio es conocido ahora como el nuevo petróleo blanco, ¿no? Que así lo llaman. Por el otro lado, el 11M lo que genera es un giro de 180 grados en las elecciones que a tres días de las elecciones parecía que iba a ganar el PP y finalmente salió vencedor el PSOE. Pues bueno, yo me leí un libro que quiero recomendar aquí a los oyentes, que es un libro que escribe José María de Pablo, que es el abogado de todas las víctimas del 11M, en el cual él explica cómo a través de los juicios y de las pruebas que él es testigo, se cambian las pruebas para culpar a los árabes en lugar de ETA, que tenía conexiones con el PSOE, en especial, concretamente con el nombre de Rubalcaba. Bueno, pues en su libro, la cuarta trama explica cómo estas pruebas desaparecen. Los trenes fueron al desguace dos días después de la explosión. Vamos a ver, si a ti te explotan todos los trenes de Madrid, al segundo día, esos trenes, que es donde tienes todas las pruebas de todos los vestigios, no los puedes enviar al desguace. Esta es la manera de operar, porque es ahí donde se van a encontrar todas las pruebas. Ya no solo eso, sino que hablamos de pruebas que se relacionan con los trenes, con la manipulación de los vestigios encontrados, al igual que la colaboración de las altas esferas de la policía para cambiar informes, hacer desaparecer declaraciones oficiales. Bueno, el libro es una pasada. Creo que son 400 páginas, si no me equivoco, 400 páginas que habla de una manipulación a nivel global. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que los gobiernos se sirven de mercenarios a sueldo para llegar a poder implantar sus políticas. Resulta que en el caso de Beirut se han usado el mismo modo de operar. Es decir, aparece un ruso, que es el que hemos dicho, que se llama Igor Gretchuskin, que es el propietario del barco, al que alguien le paga un millón de dólares para transportar la mercancía a Mozambique. Y esa mercancía, curiosamente, nadie la reclama. Bueno, esto es una cosa que es muy natural. Yo, por ejemplo, que he trabajado toda mi experiencia, yo la tengo en el comercio marítimo, esto se usa para hacer blanqueo de dinero. Pero claro, el tema es todo lo que le envuelve después de esto. Que no se trata esto de un simple blanqueo de dinero, sino que va más allá. Bueno, al final resulta que la explosión que esto genera acaba con una catástrofe que se acaba transformando en una ocasión de oro para que un país como es Francia o un señor como es Macron, porque a mí no me gusta echar la culpa a los países, yo sí que creo que dentro de los gobiernos hay gente que quiere hacer bien su trabajo, por eso prefiero ir al grano con... No me gusta... Por los responsables. Claro, pues por los responsables. Ha sido una ocasión de oro para hacerse con su soberanía nacional y además poder reabrir contratos de venta de armas, extracción de recursos naturales, influencia en Oriente Medio y tratados con Irán, es decir, con Hezbollah, para seguir ganando influencias en un territorio que tú sabes que es tan importante como es Oriente Medio. Bueno, al operar de esta forma, me voy a explicar, de esta forma quiero decir generando el miedo y el terror de lo que es un 11-S, un 11-M o un caso como el de... Lo que consiguen es la aceptación pública y social para dejarlo todo en manos del que viene a ayudarte. Es decir, que crean un problema para luego ellos mismos dar la solución. Exactamente y así obtienen ellos el beneficio, pero realmente lo que necesitan es nuestra aprobación también. Que nosotros pues no sospechemos. Entonces nos ponen en un estado de alarma en el que no nos dejan pensar, en el que se tienen que tomar medidas ya instantáneas, momentáneas. Porque bueno, hay que decir que el señor Macron se presentó en Beirut dos días después. Pues sí. O sea, que parecía que no sé, que lo estaba esperando con el reloj contando los segundos. Yo entiendo que el señor Macron, al ser una persona tan importante, debe de tener una agencia muy apretada y más con todo el tema del bicho, ¿verdad? Pues sí. Pues mira, yo ahora que dices esto, es que ya te digo, tu artículo da un punto de vista que con toda la que está cayendo, yo no me lo hubiera planteado. Dice, ¿tú crees que Francia está teniendo una actitud neocolonialista a pesar de estar en la OTAN y formar parte de la Unión Europea? Pues es difícil de decir, ya que bueno, hay que saber cuáles son las políticas de Francia como estado y cuáles serían las que Macron, que no tienen por qué ir en concordancia siempre. Yo creo en un estado profundo que usa algunos líderes políticos para hacerse con un control global a través del non, ¿no? Que ya sabemos todos. El cual consiste en unir a todas las soberanías nacionales, o lo que es lo mismo, países, bajo un mismo sistema de control a través de ciertas instituciones privadas que consiguen hacerse con el control de estos países mediante préstamos o ayudas económicas a cambio, como ya te he dicho antes, de esa devolución del préstamo y parte de su soberanía nacional. Claro, como es ahora el caso del Líbano que estará dirigido y controlado desde París. En mi humilde opinión, sí, podemos llamarlo colonialismo por parte de Francia, aunque habría que preguntarse quién hay detrás de Francia y si realmente Macron es un líder libre y autoritario o está respondiendo él a los intereses de otros poderes aún más poderosos que su propio gobierno. Realmente creo que esto es una pregunta que ahora cada vez nos estamos preguntando más personas sobre los líderes de nuestros países. En cuanto a la Unión Europea o a la OTAN, pues no deberían de estar de acuerdo. Pero yo me pregunto si realmente les importa, me voy a explicar. Me voy a explicar con el caso de la OMS. La OMS es una institución que sirve de apoyo y orientación para la salud mundial. Yo, J, te quiero preguntar, ¿lo es realmente? Si te soy sincera, prefiero no decir nada ahora mismo. Claro, pues yo tampoco. ¿Sabes? Bueno, mi opinión personal sobre estas instituciones no es buena. O sea, no cuentan con mi confianza. También soy consciente de que han trabajado para conseguir grandes logros estas instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflictos tan grandes como el que se vivió en la Segunda Guerra Mundial que imagínate tú haber estado en aquella época, ¿no? Pero también es difícil ver qué hay detrás de la cortina de humo que estas instituciones generan. Pues sí, la verdad es que sí. Otra pregunta. ¿Crees que Francia, en consonancia con lo que has dicho antes, ¿crees que Francia está moviendo una agenda propia, alejada de los intereses de Estados Unidos? En mi opinión, claramente sí. Sí, sí. A ver. Donald Trump ha declarado como enemigos de Estado a Irán, lo que es también a Hezbollah. Esto significa que la intención del presidente de América es anular cualquier tipo de contrato o negocio o conexiones con los demás países para aislarlo, ¿no? O sea, ha llegado un momento que es como una manera de hacer... Es como la evolución de la guerra, ¿no? La guerra ha evolucionado a ataques cibernéticos, ha evolucionado a te corto el gas de aquí, te corto la logística de aquí para que no puedas mover... Me explico, ¿sabes a lo que me refiero? Esto es lo que está haciendo Estados Unidos con Irán, es asfixiarlo poco a poco. Las políticas que está tomando Macron reman en dirección contraria. Es decir, es de reactivar pactos que fueron anulados de armamento militar, defender el acuerdo nuclear que forzó la anulación de los contratos que las empresas francesas, como son, por ejemplo, estas tres que son Total, Citroën y Peugeot, que habían firmado con Irán en el año 2016... Además de poner en marcha con Alemania la iniciativa INSTEX para que empresas francesas puedan hacer negocios con Irán sin ser sancionados... ¿Por quién, Jota? Sin ser sancionados por los Estados Unidos. Por el tío Sam. Por el tío Sam, correcto, que al tío Sam no le gustan los iraníes. Entonces, así pueden regresar al mercado iraní y acceder a las reservas de gas y petróleo, que como ya hemos dicho, Oriente Medio es tan importante por este aspecto. Pero también lo es por otros muchos, pero en este aspecto es lo que hace que realmente tenga un especial interés todas las potencias en esta región. Además, también pretenden controlar el destino de los palestinos, ya que París también es consciente de que quien domine el Líbano y Siria por defecto, podrán jugar con la carta palestina, Beirut. Es además, es el centro de la guerra árabe-israelí, pero también de la guerra interárabe o árabe-iraní o israel-iraní también. Entonces, claro, es el centro de un foco de guerras, que claro, tenemos que comprender que esas guerras lo que necesitan es una financiación. Y Alemania es el país que más armas vende después de Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues, aparte de todo esto, otra razón más por lo que esta agenda propia, bueno, lo que Francia quiere es devolver el poder a uno de los hombres de la Riyadh, que es el señor Saad El-Adari, que es un ciudadano libanés-saudita. Y Francia lo que quiere también es hacerse con los proyectos del desarrollo de dos centrales nucleares en Arabia Saudí, y finalmente instalar una base militar francesa allí, en el Líbano. Yo me voy a explicar. Creo que este non ha perdido parte de su influencia en Estados Unidos, porque si Donald Trump es algo, si de alguna manera podemos definir a Donald Trump, es como es un ser ingobernable. Eso me ha gustado. Sí. No sé si estarás de acuerdo con esto, pero claro, Donald Trump no responde ante nadie que no sea Donald Trump. Entonces, pueden ser que estén buscando que este non esté buscando apoyo en Europa a través de una de las grandes potencias aquí en Europa, que es Francia. Justamente, de todos los países que tiene Europa, pues, el único que ha tenido un poco de influencia en el Líbano y el que más dinero saca en armamento militar y todo esto, también lo digo para que vayamos un poco reflexionando sobre estos asuntos y cómo lo podemos ir relacionando, ¿verdad? Pues sí. Tela, ¿eh? Le has dado caña. Sí, sí. O sea, es que realmente esto es un tema que me ha cabreado mucho. Que me ha cabreado mucho porque es que me ha parecido tan feo que es que no he podido investigar de otra manera que no sea dando el 100% de todas mis capacidades. Pues yo te felicito porque tu artículo es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, si te parece bien, sigamos. ¿Qué papel consideras que tuvo realmente el señor Krechuskin? ¿Qué crees que hay de opaco en este tema? Como para que sea tan cafre el asunto. Sí, este también es un tema curioso. Como ya hemos dicho antes, el tema de la corrupción en el comercio marítimo o el blanqueo de dinero es algo normal, entre comillas, esto de mercancías que no son de nadie y tal. Pero bueno, el que se abandone mercancías en puertos, pues aunque sea común, en mi opinión, Krechuskin no es más que el hombre del cual han hecho uso para abandonar el nitrato de amonio en el puerto de Beirut a cambio de un millón de dólares. Esto también puede ser en relación a la anterior pregunta que tú me has hecho con lo del 11S o el 11M. Que para llegar a hacer estos atentados, tú tienes que tener conexiones con ciertos terroristas para poder llevar a cabo este plan. Y yo creo que en Beirut se contactó con este señor Igor Krechuskin para abandonar la mercancía a cambio de la cantidad de un millón de dólares. Lo cual, quiero dejar claro, no quiero decir que Krechuskin estuviera al loro de que iba a haber una explosión. que simplemente se le dijo así, se le dijo oye, te damos un millón de dólares a cambio de que hagas este trayecto. Es lo que se llama usar una cabeza de turco y yo, en mi opinión, creo que este señor no estaba atento a lo que iba a pasar posteriormente. Esas siete años vista, ¿eh? Correcto. Estamos diciendo que lo abandonó en 2013 y esto sucedió en 2020, pues no es muy fácil verlo a siete años vista lo que puede pasar. Sí, sí, correcto. También es para entender que estos planes nos hacen de la noche a la mañana. Esto tiene un estudio muy elaborado, muy metriculoso y que yo creo que, bueno, es que a mí también, pues personalmente, es que me parece tan mal que sí que se usen personas así como cabeza de turco, ¿sabes? Claro. Bueno, pero la avaricia rompe el saco, que dicen. Correcto, correcto. Es que me recuerda un poco, ¿te acuerdas de lo de Nagasaki y Hiroshima, lo de aquellas bombas? Realmente, el piloto que lanza esa bomba no tenía ni idea de que iba a generar esa explosión. ¿Sabes quién fue a ver el psicólogo? No fue el presidente de los Estados Unidos, el que fue al psicólogo por la enorme explosión fue el piloto. Que es que, si quieres llevar todos estos planes, el ingrediente secreto es el secreto, precisamente. No lo puede saber nadie. Que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda y viceversa. Exactamente, Jota. Eso es. Vaya tela. Pues ya me has respondido a la siguiente pregunta en parte, pero creo que le podemos dar otra vuelta de tuerca. ¿Consideras que es una conspiración por parte de Francia junto a Rusia para beneficiar a Irán en la región? Rusia no tuvo mucho que ver. No, yo no he encontrado indicios de colaboración rusa. Sí que es cierto que cuando le piden, que cuando el barco está detenido, llaman a Rusia para que colabore para sacar el barco. Y bueno, Rusia, pues simplemente, dicho así, pues le manda largas. Como diciendo, es vuestro problema, a mí no me maréis, ¿no? Pero ya está, ya está, simplemente es eso. Y yo con esa información yo no quiero culpar a Rusia. Simplemente se despreocupó de un tema. Ellos tampoco tenían por qué saber todo esto, ni han sacado ningún beneficio de lo que la bomba ha generado. Por otra parte, en cuanto a Francia, creo que ha visto una oportunidad de oro en Líbano, junto con Irán, para hacerse todavía más poderosos. ¿No? Macron fue a Líbano con promesas de mejoras. Lo que ha supuesto para Líbano, la intervención del presidente francés, es la ayuda en la reconstrucción del país, ofreciendo una cantidad de 300 millones. Yo es que, claro, simplemente para que tú te hagas una idea, 300 millones es una cantidad ridícula. Irrisoria, vamos. Totalmente. 300 millones fue lo que se gastó Florentino Pérez en el año 2009 para traer a Cristiano Ronaldo, Cacá y todo esto. Virut ha hecho un presupuesto y lo que Virut necesita son 30.000 millones. Es decir, Francia le está ofreciendo un 1% de lo que Virut ha pedido y encima va a reformar toda su política. O sea, es que es una ocasión de oro... Total. ¿Pero qué pasa? Que aquí es donde entra en juego, que es muy curioso, el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional es curioso porque con ya la crisis que tenía el Líbano previamente, antes de esta explosión, pidió un préstamo a esta institución, el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional le dijo que no. Ahora, después de esta explosión, interviene Francia, interviene Macron, y este Fondo Internacional sí que le concede el préstamo que antes le había dicho que no. Hombre, pero no me querrás decir que el Fondo Monetario Internacional no lo está haciendo por el bien de la población, hombre. No, hombre, no. ¿Cómo iba yo a decir una cosa así, Jota? Así está. Bueno, pues entonces, claro, el Fondo Monetario Internacional, en colaboración con Macron, que fue el que intermedió, acepta concederle al Líbano este préstamo que había solicitado años atrás, como hemos comentado. Bueno, también hay que decir que hasta Hezbollah recibió con los brazos abiertos, aceptando participar en un gobierno nacional de salvación, que así lo han decidido etiquetar, dirigido, por supuesto, desde París. No solo eso, sino que es que me resulta tan evidente que no puedo evitar que se me salga la sonrisilla, ¿no? Claro. Sino que después de la destitución de líderes libaneses, como fue la del primer ministro Hassan, que él ya, antes de abandonar la presidencia, deja la presidencia con esta frase tan curiosa. Te la voy a decir, Jota, porque dice A ver, personalmente, siento curiosidad por saber qué significa esta frase, teniendo en cuenta que el Estado ha dado la orden de quitar el nitrato de amonio y de deshacerse de él por activa y por pasiva. O sea, no se puede decir que el Estado de Beirut se ha mostrado apático con este tema, porque lo ha intentado mogollón de veces y por todos los medios intentar retirar esta mercancía. Entonces, claro, cuando Hassan dice que los sistemas de corrupción son más grandes que el Estado... Yo ahora te lo pregunto yo a ti, si me lo permites. Sí, dime. ¿De qué puede estar hablando este señor? Hombre, si ha sido un primer ministro que ha estado al mando del país y suelta eso, pues a lo mejor tendría que haber dimitido antes. Digo yo, ¿eh? Sí. Eso para empezar, si lo está viendo y no está haciendo nada, pues peor él que la propia corrupción. Yo, desde luego, si hubiese sido él, hubiese dimitido antes. Muy a mi pesar, porque también es un poco como abandonar la lucha, que yo creo que eso es algo que no quieres si realmente tienes una intención política. Pero sí, realmente creo que si él tiene razón y los sistemas de corrupción son más grandes que el Estado, ¿qué vas a hacer, no, Jota? Pues él, por lo visto, mantenerse en el poder hasta que ha visto que no podía más. Sí. O sea, que es tan responsable como el resto. Sí, correcto. Siendo realistas, ¿eh? Pues, bueno, de lo que se trata todo esto es que, claro, la explosión ha hecho posible que Francia gane un punto de influencia en Oriente Medio, que reactive pactos económicos con Hezbollah, es decir, con Irán, además de situar, pues eso, una base militar en el Líbano, sumado a la extracción de recursos naturales como el gas y el petróleo, también participar en la reconstrucción de Beirut y ganar dinero de la deuda. Bueno, es que también quieren conseguir que el ejército libanés dependa de las armas francesas y, bueno, resulta que el primer paso que ha dado Francia para conseguir estos objetivos es situar a Mustafa Adib. Claro, ¿quién es Mustafa Adib? Pues es el nuevo primer ministro que, por cierto, hizo toda su carrera en Francia y cuyo acuerdo, o sea, que Mustafa Adib llegue a ser ahora primer ministro del Líbano, es un acuerdo que se ha alcanzado entre Francia e Irán. Bueno, claro, aquí hay que preguntar si esto es un cúmulo de casualidades o esto tiene una razón de ser. Pues sí. La verdad es que llega un punto que ya no sabes qué decir. Correcto. Luego tenía otra pregunta para ti. Lo que pasa es que la has respondido tan bien ahora que hacerla es un poco estúpido. Por lo tanto, la pregunta la leeré como si fuera una sentencia. Yo te escucho. Porque realmente es que lo acabas de responder todo ahora. La pregunta que te iba a hacer era, en tu artículo hablas sobre las protestas sociales provocadas por la mala gestión gubernamental que llevaron a una devaluación histórica de la lira libanesa. Estas protestas empezaron en junio de 2020 debido a la escasez de alimentos, pérdida del valor del dinero y corrupción del sistema bancario y político libanés. Y la pregunta que te iba a hacer era, ¿consideras que todo fue un montaje o un conjunto de intereses por parte de las élites del país para conseguir relanzarlo mediante ayudas económicas y deuda? Y me acabas de responder eso, cariño. Sí. Claro, y además justamente porque yo no había... Claro, cuando además te das cuenta de que la moneda se devalúa, también es más fácil invertir en ese país, ¿verdad? Entonces, claro, pues sí. Y además así es más fácil ponerse la medallita de salvador del pueblo. Y no solamente eso, sino que paulatinamente empobreces al pueblo y fomentas que el caldero o la olla se ponga cada vez más caliente jugando con la pobreza y la desesperación del pueblo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que las intenciones son tan malas que no me van a dejar de sorprender nunca. Claro. Es tanta manipulación y la ves tan evidente que se te hace raro que parece que nadie se da cuenta. Sí, de hecho, por ejemplo, yo en lo de mi investigación, a mí me pasó como en ti, que yo estuve investigando y llegó un momento en el que me atasqué y al final fueron saliendo noticias con el pasar de los días. Y cuando me di cuenta de la de Francia, pues me pasó como a ti. Y dices, claro, como algo tan evidente, no se te ocurre, ¿no? Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ahora tengo otra preguntita para ti, que es más mi especialidad. En tu artículo hablas de la manipulación del Líbano por parte de Francia a través de grupos religiosos. ¿Puedes explicarlo un poquito por encima? Sí, mira, puedo decir que Francia anteriormente mantenía sus influencias con el Líbano a través de un grupo cristiano de maronitas. Yo me imagino que tú entenderás más de estos temas, ¿verdad? Ahora, después de la explosión, fíjate porque esto lo vas a saber relacionar tú bastante bien. Después de la explosión, lo que quieren es estas influencias hacerlas a través de Hezbollah. Es decir, con los chiguiés. Correcto. Pero sin dañar sus relaciones con los subnuñés. O sea, te das cuenta, ¿no? O sea, tú misma lo has dicho. En mi opinión, pues para ganar influencias con Irán y llevar a cabo todos estos planes que hemos dicho anteriormente. Aunque hay que mencionar que todos estos acuerdos no se van a poder llevar a cabo si Donald Trump gana las elecciones. Entonces, todo esto también está a esperas de a ver qué va a pasar el próximo 3 de noviembre, ¿puede ser? ¿Cuándo son las elecciones? Sí, bueno, en noviembre. Pero al final ya depende cómo esté la situación a ver qué pasa. Claro, pues resulta que, bueno, mantener buenas relaciones con Hezbollah es mantener buenas relaciones con Irán. Y al final de todo es cuestión de intereses, ¿no? ¿Quién duda de esto a día de hoy? Ya, poderoso caballero es don dinero. Yo también quiero saber un poco lo que tú opinas de esto, porque yo sé que tú eres una persona bastante culta, más aún si cabe en estos temas. En el sentido de, ¿aquí se pretende ayudar o es una cuestión más de intereses, no? Hombre, evidentemente es de intereses, pero yo, gracias a tu artículo sobre todo, veo que todo está mucho más relacionado como una partida de ajedrez a varias bandas. Y vemos, pues eso, tenemos a Irán por un lado, tenemos a Francia que está intentando representar un bloque que ahora mismo, tal como dices tú, parece que está en contraposición contra el todopoderoso tío Sam. Y es extrañísimo, pero yo por ahora preferiría no profundizar tanto, porque esto tiene tela, ¿no? Como puede ser que un país como Francia, supuestamente laico, por un lado intenta manipular en un país de mayoría musulmana con un grupo minoritario cristiano, para luego cambiar de bando directamente y ayudar a un grupo de chiítas. Es curiosísimo, pero esto ya es, es que se merece su propio programa. Es muy curioso, sí, 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 es verdad. Y para terminar, la última pregunta. ¿Consideras que hay algo más de fondo? ¿Algo que te inquiete más de todo lo que me has dicho? Hombre, todo lo que me inquieta es lo que no he llegado a averiguar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una investigación que estar allí. Tú imagínate toda la información que podríamos, nosotros hubiésemos sido testigos si hubiéramos estado sentados en la silla ahí con el presidente Macron, ¿no? Realmente eso es todo lo que a mí me inquieta, todo lo que no sabemos. O sea, lo que pasa entre bambalinas. Sí, correcto, porque al fin y al cabo lo que la prensa filtra o esto también es... Yo te lo digo porque, por ejemplo, mi padre, que es militar, él estuvo en Kentucky y su misión era la de filtrar noticias a la prensa. Es decir, sí, te damos noticias, pero hay cosas que también nos las guardamos, ¿no? Para nosotros. Creo que la información aquí es importante, creo que es muy reveladora, pero claro, yo nunca vamos a poder saber lo que no sabemos precisamente por no saberlo. Pero si hay algo que me preocupa, bueno, que los medios de comunicación siguen teniendo una gran influencia sobre nosotros. Y te lo digo que me preocupa porque tampoco me generan confianza los grandes medios de comunicación y esto es algo que también está llegando cada vez a más personas, ¿verdad? Sí, claro, seguimos siendo ignorantes de lo que pasa realmente y lo que me preocupa es que la explosión de Virut se convierta más en una moda o en un camino de las Islas de las Tentaciones y mañana ya nos olvidamos y a otra cosa. Yo creo que esto es lo que la gente intenta, que al final esto sea una noticia de portada y luego se hable de otra cosa, ¿verdad? Sí, que la gente se olvide, quieres decir, que llegue a un punto que ya no le importe porque lo ve lejos. Que la apatía es un lujo que no nos podemos permitir y la apatía viene de la desinformación. Yo cuando estuve viendo lo de Virut estaban diciendo que era porque no lo habían controlado, que se habían despistado. Vamos a ver, que se habían despistado, por favor. O sea, que una explosión que en otra época hubiera servido de excusa para montar un pollo descomunal, una guerra y cualquier cosa, era un simple accidente. Correcto. Bueno, luego se empezaron a echarle las culpas también a una... Bueno, el presidente aún dice que se lanzaron un misil, hay un vídeo de un misil, pero bueno, ese vídeo no voy a ser yo la persona que diga que sea cierto porque en mi opinión no lo es, o que si era la culpa de Israel porque pillaron a un infiltrado en su país. Luego pues lo de Donald Trump que decía que era un ataque terrorista porque él mismo hizo un ejercicio de memoria que en Oklahoma... En Oklahoma, sí, fue en Oklahoma City. En el año 95, en el 1995 pasó lo mismo con nitrato de amonio, con una cantidad enorme que tuvo una explosión tal como la de Virut. Y en el puerto de Texas, en el 1947, un barco cargado de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, es decir, exactamente la misma mercancía que explotó en Beirut, reventó el puerto de Texas. No hay nada claro, no hay nada claro oficialmente y bueno, la investigación es esta y yo pues espero que la hayas podido disfrutar tú y todos los oyentes. Yo sinceramente lo he disfrutado muchísimo porque además vuelvo a felicitarte y lo siento si soy pesada, pero es que es un lujo encontrarse con alguien que es capaz de aportar un punto de vista que no le encuentras en ninguna parte y que tal como decías, lo tienes delante de la cara y no te das ni cuenta. Sinceramente, felicidades, Carlos. Yo estoy... Muchas gracias y yo estoy completamente seguro de que si tú con todo lo que tú sabes empiezas a relacionar, no te va a costar trabajo encontrar nueva información y llegar a nuevas conclusiones, sobre todo por el olfato que tú tienes también en tus investigaciones. Tú sabes que yo también he aprendido muchas cosas de tus podcasts. Te lo agradezco mucho a tus palabras. Sí, así que estoy seguro de que juntos podemos llegar más a fondo y yo no creo que haya cerrado mi investigación aquí. Todavía seguiré investigando más. Seguirán apareciendo datos con el tiempo, no te preocupes. Cuando empiezas, ya sabes lo que dicen, cuando haces pop, me oye stop. Exactamente. Tú habrás sido testigo de eso, ¿verdad? Con todas tus investigaciones. Una vez empiezas, no hay stop. Exacto. Pues bueno, Carlos, quería agradecerte mucho el tiempo dedicado para estar en este programa. Espero que repitamos alguna vez. Yo espero lo mismo y ha sido un placer contar contigo y será un placer también en todas las ocasiones futuras. Gracias. Me encanta hablar contigo y compartir estas cosas por la visión que tienes. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias. 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 Gracias.